Yo no sé si a veces se nos olvida, pero las elecciones son 3 de febrero y estamos en noviembre, si esto es cosa de poco más de dos meses. Por eso es que la Policía Nacional Civil ha dicho que ya tiene listos los planes de seguridad y que en unos días van a comenzar las capacitaciones correspondientes a quienes van a integrar la parte ejecutiva de estos planes. Ya están capacitadas las juntas electorales departamentales. Aunque este es un proceso administrativo, también nosotros tenemos presencia. Recordémonos que estas están instaladas a lo largo y ancho del territorio nacional y una de las principales funciones en la actualidad como la Policía Nacional Civil es reguardar estas juntas que están... Ahí tenemos, como les decía, bastante material logístico, documental, vehículos, mobiliarios. Entonces estamos en esa seguridad y esperando el despliegue de las juntas electorales municipales y después la capacitación de las juntas receptoras de voto.